Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cacerío, el sabor de sentir de libre. Banco VHD, el futuro que quieres. Mujeres al Borde TV presentan Dominicanas que inspiran. En nuestro episodio número 10 de Dominicanas que inspiran, recibimos a una comunicadora dominicana que se atrevió a soñar en grande, llegando a convertirse en una presentadora internacional quien por más de 10 años tuvo una brillante carrera en la prestigiosa cadena CNN en español, realizando las principales entrevistas con los famosos del mundo, poniendo en alto nuestra bandera, convirtiéndose en marca país. Hoy le da un giro a su vida, entrenándose en el anhelado concepto de la felicidad. Conoce la trayectoria y legado de Mariela Encarnación, una dominicana que inspira. Mi querida Mariela Encarnación, qué felicidad tenerte contigo en este One on One. Vamos a recordar el 1998. ¡Guay, qué viaje! Cuando nos conocimos de la mano de Juan Luis Guerra, empezando básicamente los pininos en la comunicación. Sí, Orlando Sayán, Wayne Guzmán. ¡Ay, Wayne! ¡Qué momentos, qué tiempos! La verdad es que sí, fueron tiempos hermosos. Mariela, hoy en día, porque tú eres una mujer que me inspira, he seguido tu carrera, pero yo quiero saber qué te inspira a ti en este momento de tu vida, Mariela. Ingrid Gómez. Tú también me inspiras a mí, por supuesto, en muchos sentidos. Gracias. Ya lo estábamos hablando aquí, fuera de cámara. La verdad es que yo soy muy creativa y creo que promuevo la creatividad para poderme dejar inspirar. Me encanta vivir inspirado. Yo creo que vivir inspirado es como vivir apasionado. Entonces, a mí me inspira ver a otros llegar, mujeres y hombres. Por supuesto, cuando es una mujer uno vibra más alto porque estamos apenas en pañales en nuestra lucha por la igualdad de género. Pero antes de decir igualdad de género debemos promover un poco la sororidad. Creo que también ahí tenemos un trecho muy largo por recorrer, de reconocernos, de apoyarnos, de querernos, de criticarnos menos y ser más compasivas. Me inspira entonces las mujeres que alcanzan sueños. Me inspira la gente que no se da por vencida, la gente buena, la gente que tiene una vida real fuera de una red social. ¡Wow! Maravilloso. Amiga, me encanta encontrarnos en este momento de tu vida y que tú has dicho algo de lo que tú predicas con tu ejemplo y me encanta y me identifico sororidad. Que una mujer entendió que la luz de la otra mujer no solamente no apaga la suya sino que la ilumina. ¡Qué bello! Es que es como si fuéramos haciendo camino para la que viene, para la que ya pasó, pero puede volver a recorrer ese camino porque estamos muy equivocadas pensando que a veces ir para atrás de volverse. No. Hay veces que una situación no salió como esperábamos y no damos cuenta de que ya otra lo hizo. Decimos, déjame volver a hacerlo porque a veces no es a la primera, a veces a la segunda, a la tercera, no importa. y hemos crecido y yo diría sobre todo en Occidente viendo nuestros padres sobre todo, ¿no? Las novelas, la historia de que la villana le quita al hombre a la protagonista, los concursos de belleza que va a ganar la más bonita desde chiquita, los talent shows y yo creo que sin querer porque no creo que haya sido algo preparado con ese objetivo, nos educaron de una forma en la que veíamos a la otra como una competencia en un rival. Exactamente, y no como una aliada de camino. No se trata de que gane la más bonita, de que tú te quedes con el hombre. No, no vamos a rifar suertes en situaciones que cada una va a lograr no solamente lo que desea, lo que merece, lo que está diseñado para cada una de nosotras. Me encanta cuando te dicen lo que merece y tú que nos estás escuchando, qué bueno que yo sé que estamos en la misma sintonía porque las buenas vibras, los buenos corazones o las buenas energías como tú le quieras llamar, yo siento que se atraen y tú estás viviendo un momento donde yo te percibo muy plena, independientemente de los detalles que lo iremos descubriendo en este tiempo juntas, pero en este momento ¿qué te tiene ilusionada, María, en la encarnación? Wow, es que yo soy, yo soy ilusión. Yo sé, mira la carita. Yo necesito tener esa, esa alegría que trae el entusiasmo de saber que siempre hay algo que puedas crear, que puedas agradecer. Ahora, si yo te pregunto, Mariela, en este momento, ¿cuál es la historia que te haces de tu vida? ¿Quién es Mariela realmente? Mariela es una niña eterna, no te lo voy a negar, que tiene una relación con Dios que le ha cambiado todo. No es una relación nueva, lo que ha ido madurando y ha ido puliéndome. Es decir, ya sabemos que él es un especialista en pulir diamantes y Dios me ha confirmado en cada paso de mi vida, en los difíciles, en los de fiesta, que siempre está permitiendo que lo que ocurra sea para nuestro mejor y mayor bienestar. ¿Cómo hiciste en un momento de tu vida donde alcanzaste lo que desde afuera vemos como el éxito, la fama, o sea, Mariela en CNN, Orgullo Nacional, Marca Bandera Dominicana, es algo que todo el que ha soñado con la comunicación es un sueño y tú lo lograste. ¿Qué hiciste para que el llegar ahí no te desconectara de tu cable a tierra y no te quitara esa humildad y esa fe? O sea, ¿cómo controlaste el ego, amiga? Lo controló mi familia, lo controló esa, para mí, mi padre, mi mami y mi hermana Yonaira son mi todo. Convertirme en madre obviamente perfeccionó uno de mis roles y me perfeccionó como ser humano, que es un trabajo que vamos a hacer hasta que nos vayamos de este plano, ¿verdad? Hay que seguir creciendo y reconocer que somos aprendices eternos. Pero mi papá era un hombre de campo de San José de Ocoa, mami también, tan humilde. Papi era una persona que me enseñó con el ejemplo que no necesitamos muchas cosas, que no está en la cantidad de los objetos materiales donde radica la grandeza de un ser humano o su valor, sino en esos principios, en que tu contrato es tu palabra, en hacer lo que prometes, en ser honesto. Mariela, cuando tú ibas creciendo con mamá y papá y tu hermana, tú venías de esa familia que venía del campo, pero ¿dónde creciste? ¿Cómo era tu vida? ¿Era una vida que tuvo retos económicos o ya cuando tú llegaste tus padres estaban acomodados? ¿Cómo te tocó a ti llegar a la vida de tus padres? No, papi, ya estaba acomodado porque fue un visionario. Es decir, él llega de San José de Ocoa, decide poner un taller mecánico, grúas. Él me mandaba a buscar en esas grúas gigantescas al colegio que yo quería que me tragara la tierra. Menos mal que mi personalidad y se lo vivo diciendo a mis hijos, era de que ok, que se burlen de mí, pero yo voy a echar para adelante. Pero yo decía, papi, yo no te lo perdono esto. Entonces, en un momento negociamos y yo la esperaba en una esquina en el colegio. ¿Dónde creciste? Aquí en la capital. ¿Dónde creciste? Entonces, nací y crecí en Santo Domingo, en la capital dominicana. Todos los veranos nos íbamos a New York porque una gran parte de nuestra familia materna vive allá. Y allí pasábamos, bueno, lo que era el verano. Pero los recuerdos de la infancia son hermosos, entre Gascoe, donde vivía mi abuela paterna, mi abuela materna vivía en New York. Pues ahí pudimos crecer rodeados de mucha amor. No nos faltó nada. Papi realmente, no te puedo decir que era un hombre millonario, pero supo administrar lo que él logró en vida con un trabajo honrado y también enseñarnos a ganarnos lo que queríamos. Es decir, papi no era un padre que iba a darnos todo para que olvidáramos que realmente hay valor en lo que tú consigues por ti mismo. ¿Y qué te hizo a ti soñar en algún momento con ser la comunicadora que has logrado ser? Es que yo nací con ese deseo de hacer algo que tuviera que ver con el entretenimiento. Recuerdo que mi primera obra de teatro fue como a los ocho años de edad, La Caja de Pandora. ¡Guau! Y todavía con esa obra mis padres no entendían las señales, no la leían, de que por favor pónganme en clase de teatro. Luego empecé a bailar, ahí se me pusieron clase de ballet, otras disciplinas y llegué yo en Casa Blanca al país en el año, creo que fue 2005, por ahí, con Tania Báez y ya fue un antes y un después porque mientras iba a la escuela me daba cuenta de que todo estaba alineado no al modelaje, pero sí a tener algún rol en la vida pública. ¿Cuál fue esa decisión en tu vida que marcó un antes y un después? Esa decisión difícil que cambió todo. Irme a los Estados Unidos. Aunque bueno, no cabe duda de que aquí hice una carrera promisor y hermosa donde tuve la oportunidad de presentar, imagínate, el premio Soberano con Luz García y Don Roberto Salcedo en el año 2000. Sí, Mariela, qué belleza. Además, pero para mí, quiero que me confirme, tú empezaste en el 98 en Mango TV. Exactamente. Arroz con mango. Con arroz con mango, después la vellonera en vivo, mango en directo, fueron tres espacios. Entonces, su jefe, quien también era mi jefe, que estaba con Desde el Medio en aquel momento en Mango TV, era el cantautor que hoy nos llena de gran orgullo al mundo entero, Juan Luis Guerra. Exactamente. Era decir, wow, todos los días en el pasillo. Además, era una mezcla entre no dejarte intimidar de que él te estaba viendo en los monitores y hacer un buen trabajo y estar en vivo y ser tu debut en la televisión. Pero si hay algo que puedo decir que aprendí fue de su sencillez, justamente hablando de la humildad. Él no necesita hablar para él emanar por donde él pase. Esa energía de una persona noble que no se creyó nunca. Porque si ya no se lo creyó en los tiempos de Bachata Rosa, eso no va a pasar ya. ¿Te acuerdas que él bajaba la cabeza? Exactamente. Porque era tan tímido. Qué increíble, ¿no? Yo creo que ese es un referente para todos los dominicanos o cualquier persona que conozca de Don Juan y que lo ha visto lejos de los escenarios. Sí, yo creo que es un gran ejemplo para nosotros, lo sigue siendo. Sí. Más que nada como ser humano. Wow, qué belleza. Me encanta cuando Dios premia las buenas almas. Cuando yo lo veo triunfando en esos escenarios, yo digo, wow, hoy yo trabajé con él. Qué honor. Y por tanto tiempo, ¿verdad? Porque han llegado nuevos géneros musicales. Sabemos que la música urbana pues revolucionó el mercado. Mariela, voy a volver atrás cuando tomas la decisión más difícil de tu vida para irte fuera. En ese momento, ¿qué te hizo emigrar? Porque tú estabas, aunque estabas comenzando, pero tú estabas en un buen momento con más de un programa en el canal del momento. Yo me acuerdo que era como un MTV para nosotros, súper moderno. Y después Televisión Nacional con Viceversa. ¿Te acuerdas que fue un toque de queda? Ay, Mariela. Wow. Ok, ahora dime, ábreme ese corazón y dime la verdad. ¿Qué te llevó hacia afuera? ¿Sabes que yo pensé en ese momento? Yo dije, sí, ya presenté los premios más importantes del país. Don Alfonso Rodríguez me dio la oportunidad de protagonizar una serie, Jarabe de Mar. Ay, sí, es verdad. Había tenido cuatro shows de televisión, no existían en ese momento los podcasts, la industria, la cultura, el teatro. Yo creo que todavía nos falta mucho por vamos muy bien en comparación a esa época. Yo dije, yo necesito expandir mis alas. Yo quiero hacer más, pero también representar a mi país en aguas extranjeras. Cuando te vas todavía ni estabas casada ni tenías hijos, cosa que yo pude entender porque cuando tú diste ese paso, a mí me dio miedo pensar como que yo nunca lo hubiese dado, pero ya yo tenía un hijo. Claro. Ahora, yo te pregunto, tú llegaste para empezar de cero. ¿Cómo tú llegaste? Dime la verdad a Miami. Con una mano adelante y otra atrás. ¿De verdad? Bueno, yo llegué con trabajo. Es decir, mi contrato con Sábado Gigante se ha acabado y yo duré un mes en Santo Domingo, nada más, sin ninguna oferta en Estados Unidos. De hecho, ya para mí era como que, ok, se cerró un ciclo maravilloso como el de Sábado Gigante. Pero, ¿cómo tú llegas a Sábado Gigante? Porque tú llegas, si más no recuerdo, como modelo. Exacto. Pero llegó por el público. Exacto, pero ¿cómo llegas? No me acuerdo. Mira, tú sabes que fuimos con Arroz con Mango, hablando justamente de esos inicios, a grabar Laura de la Nueva, Larisa Martínez, nuestro camarógrafo Fernando, a Miami, en un centro comercial que está en la 72 del Sunset Place, que fue de los primeros y estaba muy de moda en ese momento. Bueno, dominicanos al fin, terminamos de grabar, nos llevábamos muy bien y nos fuimos de shopping. Y resulta que el avión nos dejó a todos. A todos. Calculamos malas horas, no sabíamos que era tan lejos y todos estaban buscando el próximo vuelo para regresar porque tenían compromisos. Claro. Pero yo, que como bien dices tú, no tenía ni niño, ni esposo, tenía mis padres y mis hermanos que estaban que ni cuenta se habían dado que mis hermanos que yo no estaba. Le pedí permiso a papi de quedarme en casa de unos amigos de la familia. Él no estaba muy convencido, pero yo lo convencí. Y estando en casa de esos amigos ya en Miami por unos días, en la televisión estaban diciendo que si querían ir a Sábado Gigante como público, llamaran a 1-800. Bueno, yo llamé, yo reservé, yo fui con una fotografía 8x10 y lo demás es historia. Yo conseguí un productor que por favor me hiciera un casting, alguna audición. Había un concurso pasando y yo gané las 7 semanas de Estrellas del Futuro como se llamaba ese concurso. Ay, Dios mío, ahora estoy haciendo memoria. Qué linda época. Qué recuerdo. Sí. ¿No te dio miedo cuando empezaste en ese programa tan famoso pero que ibas a ser como la modelo? Más que la modelo porque también eran coanimadoras entonces hablabas el crecimiento era increíble viendo a Don Francisco que iba de una comedia a una entrevista seria a la invitación a que donaran a través de todas las causas humanitarias que también formaban parte del show. Era más el miedo de no representar dignamente el enorme compromiso que tenía. Fui la única y la primera dominicana que ocupó el rol de modelo y coanimadora. Recuerdo que Don Francisco me mandó a tomar clases de neutralizar el acento entonces era como que mucha información y yo me sentía muy sola pero todo eso es la parte que a veces la gente no ve. Exacto. Esa lucha. Sí. Esos retos que se enfrentan antes de lograr el éxito. Totalmente. Es que en la vida no es color de rosa. ¿Qué fue lo más difícil de inmigrar y de estar aunque empezabas un sueño tan solita comenzando de nuevo en otro país? Es difícil. La soledad cuando estás como dices tú tratando de salir adelante y haciendo las paces con los desafíos de no tomarle miedo sino no resistirte a ellos es más difícil si no tienes la compañía de la familia cerca o de los que te aman. Entonces era muy temprano para yo decir que tenía amigos. Yo tenía que empezar a hacer una vida social conformarme con la llamada telefónica sin FaceTime porque eso es ahora ni Zoom. Claro. Entonces la ausencia de la familia fue muy difícil realmente de manejar. ¿En qué momento tú dirías estando en Miami que tu vida cambió y que tú puedes decir que tú sentiste por primera vez yes? que yo tuve muchos yes. Mira, con Sábado Yante yo tuve un yes. ¿Tú sabes lo que es vivir dos años en tu país y 15 días y 15 días en Miami en un hotel con chofer? Ay, sí. Es un super yes. Por eso cuando se cerró ese ciclo yo dije, bueno, ya estoy paga. ¿Que quería volver? Sí, pero no podía quejarme. Eso me pasa a los 19 años de edad. Ok, ok. Entonces, bueno, ya luego viene el segundo yes que fue cuando me caso. porque te digo que pasa yo estaba como te dije muy sola y tenía mi familia aquí y yo conozco al papá de mis hijos cuando él también estaba muy solo italiano. Entonces hicimos un gran equipo y es el padre de mis hijos y me permitió que sean una pareja preciosa. muy linda. ¿Cuánto tiempo duró? 12 años. Un buen tiempo. Un tiempo importantísimo obviamente porque yo creo que fue de niña a mujer. Y frutos. Y fueron dos nenes. El IPEP así que definitivamente crecimiento. Vivimos una etapa maravillosa juntos y esa fue una etapa también muy linda de mi vida. Vamos a hablar un poquito de ese reto que pareció, tú me dirás si fue así, que fue como tu primer dolor, tu primer duelo. Sí. El divorcio. Sin lugar a dudas porque fíjate que te lo comenté. yo creo que en la vida vamos a pasar situaciones, desilusiones, golpes y solamente nos quedamos en el final y no nos damos cuenta de que antes de que se tuviera quizás que terminar no tenemos por qué calificarlo o etiquetarlo como malo o como un fracaso. Para mí no fue un fracaso, sí un duelo. ¿Por qué no fue un fracaso? Porque fuimos muy felices, porque nacieron dos niños maravillosos, son nuestras razones de ser, tanto para él que es tremendo padre como para mí. Ay, qué bueno, Mariela, qué bueno. Un padre presente, que le encanta estar involucrado en todos los detalles de mis hijos, yo no tengo que pedirle que esté presente, no tengo una sola queja. Ay, qué bueno, qué bendición. Entonces, sí, fue la parte de poner fin a ese vínculo amoroso fue muy difícil. ¿Fue tu decisión o su decisión? Fue mi decisión. Yo pasé por eso también y sé cuando hay hijos sobre todo que es muy difícil para mujeres como nosotras que venimos de hogares tradicionales, de gente de pueblo, como que uno se casa para siempre. Claro. ¿Qué fue eso que te llevó a empantalonarte y decidir ya, llegó el momento? Mira, quiero aclarar que el hecho de que uno tome la decisión o el otro, el dolor siempre es igual. Por supuesto. Eso de que, ah, pero fue que ella tomó la decisión y eso no le dolió tanto. No, no, sí duele. En cuanto a las razones, no lo compartí en su momento. Recuerdo que compartimos un comunicado conjunto con People en Español y jamás hablé del tema, no porque ese nene me lo pidiera o él, sencillamente porque creo que hay cosas que se tienen que quedar para uno, para la pareja, para la expareja, para la familia, para los hijos. Yo lo único que pudiera decir de él serían cosas buenas y lindas porque, como te dije, no solamente gracias a él cumplí uno de mis sueños que era ser madre y por partida doble, pero que mi familia lo quiso y lo sigue queriendo. Qué bueno. O sea, que pudieron mantener la relación de ser padres, buenos padres. Sí. Y eso es súper importante, Mariela, aunque esto se trata de ti, no de mí, yo puedo decir que mi hijo mayor, que ya es un hombre hecho y derecho, ha sido un muchacho tan estable porque, aunque tuvo padres separados, fueron padres que lo amaron y que todavía somos buenos amigos. Y se respetaban entre ellos. Total. Se puede hacer bien. Vamos a hacer familia. Se puede hacer bien. Claro que sí. Ahora, ya pasaron muchos años, ¿cuál ha sido la gran lección que te dejó ese tiempo juntos? La gran lección es que tenemos que aprender a vivir sin la expectativa de un para toda la vida y que eso aplica para todo. Wow. Fuimos muy felices, ya lo dije, pero eso no significa que a veces queramos estirar una felicidad que se vivió en un momento dado pensando que por eso tiene que ser hoy, mañana y siempre. No. Es que el mañana de nuestra propia vida no está ni siquiera asegurado. Lo único seguro es este instante que tú y yo estamos compartiendo y viviendo. Aquí y ahora. Entonces, el tema, por ejemplo, de las redes sociales, de las relaciones, de los trabajos, de los sitios, de los lugares, de los viajes, disfrútalo ahora porque tú no sabes si vas a volver a ese destino, por más que te guste. Te encantaría, pero como no lo sabes, goza la oportunidad, la persona y lo que estás en ese momento celebrando o viviendo como si no existiera la posibilidad de que se volviera a repetir. Qué bella. Mariela, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? No te alejes de Dios si vino de mi padre. Qué bella. Mira que yo he escuchado tantos consejos lindos y los atesoro, los escribo, los guardo, los repaso, los repito, los comparto, pero no te alejes de Dios era la frase de batalla de un hombre de fe que me enseñó tanto en esta vida que aunque su partida me rompió en dos, lo que me dejó poco a poco me está tratando de volver a unir. Qué belleza. Y hablando de lo importante que fue tu papá y cómo te enseñó la fe, que es lo más valioso que podemos tener, yo lo comparto contigo, qué lecciones de vida te dejó él, su paso por tu vida, te creó, ¿con qué te quedas? Uf, fíjate que yo tengo una conexión con él tan bella que yo cierro los ojos y ya puedo, te lo juro, sentir como si me estuviera abrazando. Wow. Hemos, y lo digo en presente, logrado una relación que trascendió que yo viviera en otro país y que él se quedara aquí, que trascendió que él no estuviera de acuerdo en que yo me dedicara a los medios de comunicación porque para él esa no era una carrera real, él tenía mucho miedo de que yo me fuera a dañar, esas eran sus palabras, y de que el trabajo que le había hecho tan bien de valores, de principios, se fuera a ver saboteado. mi padre es de las pocas cosas que me dejan sin palabras porque cuando algo es muy sublime, como por ejemplo convertirse en madre, tú no vas a encontrar nunca las frases perfectas, correctas para poder describir lo que se siente o lo que significan para ti, y eso fue para mi menino, como se llamaba. Qué bello. Mariela, tú eres madre, qué valores no son negociables para ti en la crianza de tu parejita tan linda. La verdad, es decir, yo trato de que sean íntegros, de que sean congruentes con lo que yo hago, que ellos sepan que no es algo que lo hago por una publicación o por una entrevista como la que te estoy concediendo, sino que ellos van a darse cuenta que mamá es esa misma extensión, que sean íntegros, que sean personas de bien. Yo quiero que sean PP y él, las dos personas buenas para la sociedad que viene, que profesionalmente, claro que sí, que elijan profesiones que los haga felices porque esa es la meta, pero cuando tú eres bueno, la vida se te hace hasta más fácil. Totalmente. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? ¿Qué te preocupa y te ocupa de nuestro mundo de hoy? La desigualdad social, el hecho de que haya tantas personas que promuevan, presuman lo que tienen con objetos y cosas tan frívolas y darnos cuenta de que todavía hay un problema mundial de hambre, de niños que mueren sin una familia. Y a mí el tema de esa desigualdad me pega, me pegan mucho las personas ancianas que no tienen cuidado, que no tienen ayuda. Me encantaría hasta en nuestro propio país que hubiera más concientización con relación a eso. Personas mayores y no mayores con discapacidades, creo que todavía tenemos un largo camino y trecho por caminar y recorrer porque solo cuando te toca de cerca hay que nos damos cuenta de esas necesidades y de lo poco que podemos a veces ayudar, que hay mucha frustración y que es allí donde las grandes potencias y los mandatarios deberían pues mirar. Tu paso por, bueno, tuviste éxito en Levántate cuando empiezas luego de Don Francisco, luego llegar a CNN y hacer una carrera que nos ha llenado de orgullo, pero hoy yo siento una Mariela como si se estuviera reinventando, como queriendo poner al servicio de todos su gran corazón. Cuéntame qué está pasando en este momento de tu vida porque lo que veo me gusta mucho. Qué linda. Hablemos de felicidad, hablemos de legado. ¿Qué quieres Mariela en este momento? ¿Qué estás haciendo? Wow, gracias. Quiero empezar con gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando digamos que Él sea el que nos guíe y no nos desesperamos en qué quiero hacer ahora, pues llegan las mejores respuestas. Y cuando yo cierro el ciclo de CNN yo me tomé poco más de un año primero disfrutando a mis hijos, mi tranquilidad, el no tener que arreglarme para salir en televisión, el no pensar en peinados o en zapatos, en vivir. porque no es que con la televisión no vives, pero hay un compromiso. Y era diario. Además, y en vivo y como coproductora. Es decir, no era que yo me sentaba y ya tenía las notas y no, yo tenía que desde las 9, 8 de la mañana, a veces desde la noche anterior estar escribiendo. También, ya en los últimos años con CNN yo cubría los breaking news que era mayor la responsabilidad porque muchas veces ni lo que era Dios moría un artista. Bueno, es que pasó. Pasó más de una vez. Exacto. Y yo me tenía que sentar sin ninguna información a la mano. Más bien me iban imprimiendo. Entonces, era tanta la presión que sin lugar a dudas cuando logré tomarme ese tiempo de descanso lo disfruté mucho. Pero no diste tú lloradita de que me va a hacer falta este recorre día a día. Yo estaba lista para empezar un nuevo ciclo. Mi familia no lo podía creer. Mariela, siempre dicen que como más se crece en la vida es a través del dolor. Y tú siempre fuiste una niña dócil de buen corazón. Pero tu crecimiento como ser humano, como mujer, yo lo percibo más lindo que nunca. ¿Hubo algo que sí fue difícil o un a-ha moment con papá Dios que te llevó a este renacer de, ok, ahora yo quiero aportarte valor? Muchas cosas porque la vida no es lineal y como yo te decía no es color de rosa. El que quiera creerse lo que algunas personas publican de que aparentemente siempre están bien y que lo tienen todo y no les falta nada más bien les sobra, no es real. No es real. Y tenemos la responsabilidad de recordarle sobre todo a los niños, a los más jóvenes de que no nos creamos esas películas porque están haciendo mucho daño y están tratando de idealizar y vendernos una felicidad que no es real. Para mí, yo creo que han sido cada uno de los diferentes duelos y pérdidas que he tenido. La mayor de todas sin lugar a dudas y sin tener que pensarlo, la de mi padre. Perder a mi papá no se compara a nada de lo que yo haya tenido que decir hasta aquí y se cierra. Es decir, CNN fue hermoso y fue una experiencia lindísima, pero ya yo también quería hacer algo diferente. Ya yo quería poder crear un contenido en el que no tuviera que hablar de lo que me asignan, sino que yo me asigne a mí misma lo que yo quiero comunicar. El matrimonio duró el tiempo que tenía que durar y me regaló dos hijos maravillosos y él sigue vivo y yo también. Pero mi padre, que no puedo llamar lo que cada vez que vengo a este país siento la misma sensación de que él no está allá afuera en el aeropuerto esperándome. Ese es un golpe que todavía no me recupero. Lo voy manejando y trato de elaborar mi duelo de la mejor manera posible porque a la gente le gusta mucho opinar. Ya supéralo. Ya déjalo descansar en paz. Óyeme, claro que él está descansando en paz, no depende de mí. Allá arriba no hay ego. Pero yo, como todos, tenemos nuestro momento donde conecto con que ya no está y me rompe. Y Mariela, cada uno tiene que vivir su proceso. Sí. Cada uno tiene que vivir su proceso y esos procesos difíciles vienen con muchas enseñanzas. Ese ángel, ese mentor en la fe y en el amor tuyo, tu padre, yo estoy absolutamente segura por como te veo y te escucho que estás detrás de todo inspirándote. Sí, mira, se me pone la piel de gallina con lo que acabas de decir. Está inspirándote porque él sabe todo lo que tú tienes para dar a nivel del corazón. Más allá de todos los éxitos que has logrado a nivel del entretenimiento, te has sentado con los más famosos. Has hecho el sueño en realidad de toda comunicadora latina. Lo viviste con gracia y aún así ahora quieres darte. que yo me has sacado la lágrima porque... Por eso que me inspiras, Mariela. Yo digo, cuánto le hubiera encantado a él decir, wow, ahora de eso es que quieres hablar en televisión. Pero tú sabes, Mariela, que él lo está viendo todo y que él tiene que ver con todo. Tú no sientes que esa sensibilidad tan grande que tú tienes, mira como yo estoy ahora mismo con la piel de gallina. Exactamente, es él. Es que eso solamente puede venir de Dios y ahora tú tienes un ángel allá, así como yo tengo a Edwin. Exactamente. Son personas que nos marcaron en vida y que lo amamos tanto que son eternos en nuestro corazón. Siempre. Y cuando tú me dices que tu papá te inspiró a entender lo importante que era la fe y que siempre hay que volver a Dios que él es, qué legado tan bello. Qué legado tan hermoso. ¿Y qué legado quisieras tú dejar, Mariela? Es una pregunta difícil de contestar porque, wow, por ejemplo, si pienso en el legado que mi papá me dejó a mí como padre, digo, y me dejó el listón muy alto, ¿no? Yo lo que quiero como legado dejar es que nunca perdamos la sencillez sin importar dónde lleguemos en cualquier área profesional, sea en finanzas, en banca, en el derecho, en la comunicación. Es muy triste ver personas que entienden que lo que han adquirido gracias a su talento o a su esfuerzo y al trabajo los hacen mejor que otros. Hay que ser humanos, hay que promover más la nobleza, la gentileza, el don de gente, el entender que nuestros niños y las nuevas generaciones ven cómo nos estamos manejando. Así que hay que ser humilde, hay que promover humildad, hay que promover amor y tolerancia. Mariela, ¿en algún momento te tocaste con tantos divos y divas que te tocó entrevistar en tu vida? ¿En algún momento te tocaste con un ego muy grande y a la vez te tocó encontrarte con esa persona tan y tan grande a nivel de éxito y de fama pero que te dio una lección también de humildad? O sea, ¿cuáles fueron esas dos personas que te tocaron? A ver, Cameron Díaz me tocó en el plano de que no sentí una persona real, ¿no? Sentí a una persona que tenía la risa fingida. Quiero destacar que a veces no tenemos nuestro mejor día. También. Somos seres humanos. Bueno, yo no puedo hablar de alguien que conocí por menos de 10 minutos para una entrevista, quizá estaba cansada, quizá yo era la número 9, la 10, las 11 y ya tiene su risa practicada, ¿verdad? Pero sí no sentí a esa Cameron sencilla, divertida que hemos visto en la película y esa es otra cosa, a veces nos hacemos ideas. No es culpa de Cameron, realmente. Fue mía que me hice la expectativa que me iba a encontrar con la amiga de la película. Así que Cameron, tú estás bien. Fui yo que llegué pensando que iba a tener a la estadounidense gringa chula. En cuanto a sorpresas positivas ha sido más, gracias a Dios. Un host, J Balvin, es uno de mis consentidos porque yo conocí a José el Fashovis antes de él convertirse en J Balvin, ¿no? ¿En serio? Nunca me olvido cuando le entró al C. En sus comienzos. Ah, en sus comienzos, comienzos. Te empezaba a chover y empezaba él y lo recibimos en el estudio. Nunca me olvido que le entró al C y dijo, Piernona la niña y rompió el hielo de inmediato. No era J Balvin, era José. Pero es el mismo que conocí en ese momento. Yo esta semana le mandé un WhatsApp y mi hijo estaba sorprendido porque él está en Coachella y él me devuelve a mí más rápido de lo que yo le escribo y mi hijo me dice, mamá, pero es J Balvin. Y yo le digo a él, ves papi, no se trata de la fama y de lo que alcanzaste. Se trata de que tu don de gente, tu grandeza más importante es lo que tienes dentro, no es lo que eres por fuera. Yo quisiera que la gente frisara lo que tú estás diciendo en este momento y yo me identifico tanto, Mariela, porque nos ha pasado y me preocupa como a ti los jóvenes, los más niños, tú y yo que tenemos adolescente, me preocupa que a veces digo, Dios mío, con estas redes, con esta vida fake, a veces puede que no lo sea, pero ya uno se confunde como adulto de que sí que no. Si uno mismo dentro de nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad se ha encontrado en un momento, por lo menos yo reconozco que me ha pasado comparando mi vida, adentro de mi vida, afuera de otra gente que yo ni conozco quizás realmente, imagínate qué pasa con los niños. entonces hay que cuidar mucho este corazón y hay que predicar mucho y tratar de ser ejemplo, Dios nos ayude porque como te digo, somos muy vulnerables y humanos, pero recordarlo constantemente. Yo siempre digo algo que es lo que tú estás diciendo pero con mis palabras, que nosotros somos realmente todo lo que queda cuando nos quitan todo lo que tenemos, esos somos y por esa esencia que deberíamos valer. Claro que sí. Entonces yo tengo que aplaudirte de pie lo que tú estás haciendo. Marila, tú estás estudiando la felicidad. Sí, yo la estoy estudiando. Yo dije, estoy compartiendo con unos cortos videos fue lo que hice primero, unas reflexiones que un día sentí que quería compartirlas. La respuesta fue increíble. Seguí haciéndolo sin ninguna obligación ni presión. Espontáneamente cuando así lo sentía vivía algo en particular y la respuesta seguía haciéndola a mi mal punto que ya me empezaban a mandar mensajes preguntándome que dónde podían ver el episodio completo. Ay, el podcast nació así. Nació así y nació aquí donde estamos ahora en la cabina. Ay, qué chulo, María. Qué lindo, ¿no? Los muchachos saben muy bien, no me dejan mentir que aquí yo no vine con guión, que yo me iba cambiando de ropa, vine sola ese día y decí de que yo voy a hablar ahora en el próximo. Fue así como nació. Pero tú tenías esa hambre como de comunicar con propósito. Exactamente. Era como otra, ¿verdad? Exactamente. Y entonces estudiamos ahora la felicidad. Tú supiste que estoy llena de curiosidad. Exacto. Y dije, no, ahora lo quiero perfeccionar. Quiero, sí, un poco de la experiencia que ya hemos vivido, de las pérdidas, de las ganancias, porque no toda la vida tiene que verse, ¿no? Como medio vacío, al contrario, es medio lleno. Claro. ¿Qué me dejó ese dolor que me enseñó? Y es ahí donde estoy en la Universidad de Miami, la página web, viendo a ver qué iba a estudiar, qué me podía acompañar en este momento de mi carrera y con esta decisión. Y me encontré que estaban haciendo la carrera para prepararse en los estudios de la felicidad. The Academy Happiness Academy Studies, es decir, los estudios de la Academia de la Felicidad. El profesor es un israelí estadounidense al que yo le he seguido a la pista porque es el único profesional que se ha dedicado de la forma en que él va a hecho él a estudiar la felicidad como ciencia. De hecho, su asignatura, que es la Psicología de la Felicidad en Harvard, ha sido de las más populares. Decide inscribirme, me voy en mayo a un retiro de la felicidad a New Jersey con él, viene de Israel y estoy muy contenta porque tú sabes que los nuevos comienzos, si te traen ilusión, te llenan de gran alegría y entusiasmo. Para mí esto es no un juguete nuevo, no es mi juguete. Es como que la nueva pasión y la nueva Mariela. Mariela, ¿qué tú le dirías en este momento a tu yo de los 15, 17 años? Gracias por haber creído en ti. Es cierto que creo en Dios y que también esa niña creyó en Dios, que la fe que ella tenía en ese momento era que podía lograrlo. Yo no me dejé sabotear ni por mis hermanos, ni por la sociedad, ni mis padres, ni la escuela. Siempre van a haber personas que sin querer incluso te van a hacer dudar de tu propósito. Y esa niña era terca y sigue siendo terca, pero yo creo que ella era más y a veces trato de reconectarme con ella para decir nunca la dejes, que ella sabe. ella sabe, la voz interior, la voz del alma. Sí. De verdad que me ha encantado conocer esta Mariela, esta Mariela con esa alma de coach, esa alma de aportar y lo agradezco mucho. Necesitamos más Mariela. Así como te pregunté qué le dirías a tu niña, yo quisiera pedirte un mensaje para nuestras niñas, nuestras muchachas, nuestras mujeres, que de alguna manera aprecian a uno, ¿qué tú le dirías? Porque el camino ha sido bueno y ha sido retado. ¿Qué tú le dirías para que no pierdan la fe y luchen por sus sueños? Lo más importante de todo es aprender a amarte a ti misma. Va a ser un antes y un después. Cuando tú te amas, tú te respetas, tú te escuchas, tú no permites que se violen tus límites, tú luchas por lo que deseas, por tus ideales y tú vibras con felicidad porque realmente estás escuchando la voz de tu alma y no la estás enmudeciendo ni la estás ignorando. También que recuerdes que la fe hace que las cosas que parecen imposibles sean posibles y que no veas a la de al lado como una competencia o una amenaza. Mírala como tu compañera o tu aliada y si ella o ellas no lo hacen de esa forma, sé tú el ejemplo. Empieza tú por ser un agente de cambio. Y bueno, no me perdonan si no te pregunto porque tú estás más bella. Tú siempre has sido linda, una muñequita desde que te conozco, bien jovencita, pero estás más bella que nunca por todo lo que irradias. ¿No descartas en algún momento recibir el amor? El amor quizás para siempre. Wow. Como te dije, uno de los aprendizajes que viví justamente con el divorcio fue el del para siempre, ¿no? Yo he tenido experiencias muy lindas en el área del amor y la verdad es que decidí después de mi divorcio no compartir y hacer público nada que tenga que relacionar a otra persona. Excelente. Porque cuando decidí anunciar el divorcio, que lo hice de la forma tan escueta en que lo hice, me di cuenta de que cuando abres una ventana ya después no pidas que la cierren. Entonces, creo que el amor, lo conversábamos fuera del aire, es un motor importante que nos impulsa, que nos convence de que todo se ve más bonito cuando lo movemos de excelente. Ya una boda, pues estamos hablando de palabras mayores. Yo tuve una boda soñada. Ay, sí. No puedo descartarlo, no conozco el futuro, solo Dios lo tiene, pero sí te puedo decir que sí, que le he dado la oportunidad al amor y que lo he podido disfrutar de nuevo desde una perspectiva ya sin esa presión de que esto va a ser para siempre y yo no me voy a divorciar, sencillamente siendo feliz en el aquí y el ahora. Mariela, en esta nueva etapa de tu vida, ¿te ves más fuera del país o en nuestra tierra, querida? Guau, yo me veo en todas partes y eso últimamente lo he dicho bastante. ¿Por qué en todas partes? Porque yo tengo sueños de trabajar en Italia, yo quiero hacer cine italiano, mi italiano es muy bonito, chao, bella. Ay, manita. O televisión, pero sobre todo cine. Y yo amo la costa amalfitana, yo digo que tengo corazón amalfitano, ¿no? Se nota que vengo de una isla. Cada peripositano tengo de pasión. Entonces, Estados Unidos, Miami, obviamente es mi casa donde viven mis hijos y estudian. Me recuerda mucho mi isla. He hecho un backyard que parece que estamos en la república. es un caribe precioso lo que he creado. Mi tierra la visito con frecuencia, tengo a Mami aquí que es, junto con Yonaira, mis actuales amores de mi vida, las amo y las visito con frecuencia, proyectos de trabajo. María es una ciudadana del mundo. soy muy libre en eso, Ingrid. Yo realmente, no sé, España, Miami, Santo Domingo, todas a la vez. Porque Europa, tengo fascinación con Europa. Dios sabrá. Dios sabrá. Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Ya seguiremos conversando. Te quiero mucho. Yo a ti igual. Te deseo todas las bendiciones que están vibrando en ti. Gracias. Que puedas conseguirla compartiendo y nos llene de esa vibra que necesitamos, de ese amor, que necesitamos, de esa esperanza, de esa inspiración. Gracias, Mariela. Un aplauso. Mariela Encarnación. Una dominicana que me llena de orgullo y me inspira mucho. Gracias a ti por la invitación, por este proyecto. Te felicito porque eres pionera. Primero con Mujeres al Borde, antes de este boom de que las mujeres al poder. Ya tú, hace más de una década, habías creado, desarrollado y posicionado ese gran proyecto. Y ahora, con esta temporada que estás haciendo, vuelves a recordarnos y a confirmar ese propósito que tienes con el género, con la sociedad dominicana y con aquellos que te seguimos y que te aplaudimos. Gracias. Bueno, y a ti te digo que hasta el próximo episodio de Dominicanas que inspiran. Gracias por ese cariño. Gracias a mi familia de Arbaje Sony Decor por este set que han armado para mí para esta temporada especial y siempre me acompañan en los mejores espacios y momentos de mi vida. Arbaje Sony Decor en el corazón de Piantini con todo lo que puedas soñar para tus espacios. Síguelo ahí mismo. Arbaje Sony Decor. Van Reservas El banco de todos los dominicanos Cacerío El sabor de sentirte libre Banco VHD El futuro que quieres Mujeres al borde TV Telesistema Canal 11 presentó Dominicanas que inspiran Mujeres al borde TV Mujeres al borde TV